El Mildomus Ríos El Mildomus Ríos El Mildomus Ríos El Mildomus Ríos ¿De dónde usted? Soy de... Un corredimiento llamado Pero prácticamente me he criado en Quintuco ¿Usted es chocuano? ¿Usted cómo se inició en la música? Me inicié en la música en el campo con un primo que también inició a aprender a tocar clarinete sin maestro todo lo que sentía es la visión por el clarinete y entonces su papá le consiguió un clarinete y él comenzó a practicar solo y así comenzó a sacar piezas y cuando ya empezó a sacar piezas entonces fue organizando su pequeño grupo también de la misma manera de los compañeros sentíamos afición por la música catalana y así nos fuimos iniciando ¿Usted qué toca en este grupo? en Tocó en Tocó en Tocó en Tocó bueno ¿Cuál es la esencia? o sea usted con base en su experiencia la música chocuana el Chocó se divide digo el Pacífico se divide el Pacífico Norte que es el Chocó y el Pacífico Sur que es Cauca o sea la música de marismo en este caso vamos a hablar sobre la música conjunto de Chirimía ¿Cuáles son los aires que se interpretan allá en Tocó típicamente? los aires típicos que que se tocan en el Chocó son como digamos el abozado el abozado ok vamos por parte que pena que lo interrumpa sí sí ¿Cuál es la característica del abozado? bueno las características del abozado son unas piezas corridas con un ritmo un poco un poco ese sí 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 exactamente que se comienza marcando y y luego redoblando y así se va se continúa con el ritmo ya acompañado de otros instrumentos como el platillo que también se construye de platón exactamente de latón exactamente este redoblante le llaman requinta 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 no le dicen redoblante sino requinta anteriormente se llamaba requinta anteriormente en la medida de que todo se va sofisticando se va cambiando de nombre y todo eso pero entonces actualmente mejor dicho eh anteriormente el nombre que se le ha dado ha sido requinta requinta muy bien exactamente y el bombo o usted le dice bombo o tambora eh tambora se le decía también tambora anteriormente ahora se le dice bombo eh o sea que eh requinta bombo platillo ok muy bien esa es la parte instrumental de la percusión de la percusión en el conjunto de chirimía exacto bueno hablamos que el abozado es el aire mas representativo dentro de los conjuntos de de chirimía que otro aire es uno de ellos bueno también eh el tamborito eso no es panameño eh es panameño pero también se toca así que el ritmo como de tamborito sí también o sea que la música prácticamente es muy variada sí sí hay diferentes ritmos sí eh algunos creados así de los ancestros ajá y entonces ya los renacientes que somos los que vamos ajá eh nacemos y comenzamos a mirar esa parte musical y ya los que sentimos la afición por ella entonces continuamos por el mismo camino de los anas sí procesores el tamborito es parecido a la mejorana eh es parecido bueno sí sí bueno ustedes tocan jota ¿verdad? tocamos jota con danzas contra danzas contra danzas polpa estos son aires cortesanos europeos ¿no? sí pero adaptados a la música chocuana a la música chocuana sí es decir uno pues directamente no sabe la propia historia porque no ha sido uno educado de esa manera para conocer todo eso es digamos ¿cómo le dijeron? sí la historia de los aires la historia musical exactamente muy bien maestro las chirimías hoy en día interpretan música popular ¿verdad? de otras regiones así de otras regiones claro ¿ustedes tocan porro o son chocuano? sí nosotros tocamos tenemos la ventaja que tocamos de todo tipo de música cualquier aire de música de otra región nosotros la cogemos muy fácil y nos adaptamos a esos ritmos no lo hacemos directamente como los propios autores de su región pero sí cogemos los aires le dan el estilo chocuano exactamente ¿usted cree que la música chocuana es auténtica con este formato? o sea es raizal o esta es una música porque la organología esto es europeo ¿no? el redoblante o caja es de un tambor militar ¿no? de las bandas lo mismo los platillos el bombo los clarinetes ¿usted considera que la música chocuana es típica es auténtica en ese sentido o es una adaptación que los esclavos tomaron de la música europea y la adaptaron a su... prácticamente prácticamente sí viene de Europa y todo ¿cierto? ah ya porque lo extraño es que en el sur en el sur del pacífico ¿sí? se se estableció lo que es el conjunto de marimba o sea que un poco como más puro ¿no? en cambio en el norte o sea en el choco se quedaron las danzas cortesanas que es lo que es polka contra danza mazurka claro todo este tipo de cosas ¿no? pero adaptadas a la música chocuana sí maestro con respecto al redoblante ¿qué nos puede decir usted? o sea algunos trucos de cómo se toca por ejemplo la técnica para no hacer la técnica de la escogencia del instrumento ¿cómo se lo pone usted? bueno en la posición para no tocarse el jabón o sea antiguamente no para tocarse no tocaba esa posición así ¿así tocaban anteriores? sí así y ya después en la medida de que todo va evolucionando entonces ya se aprendió a mostrar el sistema de el jabón donde se comenzó a hacer a construir unos asteris de madera bueno de manera muy rudimentaria ajá bueno entonces ya hay cosas juntas colocando aquí una base exacto bueno después de ellos ya fueron apareciendo nuevos acompañamientos de una clave un pedazo de madera perforado de manera rectangular hacerle un nuevo modificio y luego eso va dando sonido a medida que un sonido de clave una clave una clave ¿cómo se llama? creo que esto lo llaman gancho un gancho para colocar la retina y luego una pieza aquí o sea también se utiliza un cinturón pero un cinturón pero un cinturón cogerlo de aquí de esta parte y se lo puso uno por acá también pero un sistema también pueden pintar para esa tonalidad esa facilidad entonces uno llega y se lo pone aquí luego traen este un cinturón 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 ok diferente primero por ejemplo yo tengo tres posiciones claves primero esta después también esta después esta para que se empieza despacio entonces para que el reoble salga más lento y la posición esta para tocar y esa es más o menos un poquito más de o rápido entonces lo que cambia es la mano izquierda y para tocar empieza bien rápido a un ritmo bien rápido utilizo esta entonces la manera de roclar es más acelerada se facilita más en esas cosas